Me voy a quedar llorando cuando te vayas de aquí Me voy a quedar sufriendo, sufriendo no más por ti La hora de tu partida se aproxima más y más Las horas están llegando, me dan ganas de llorar Si yo no es porque te quiero y tú me quieres también Hazte amorcito querido, tú vuelve por nuestro bien Me voy a quedar llorando cuando te vayas de aquí Me voy a quedar sufriendo, sufriendo no más por ti La hora de tu partida se aproxima más y más Las horas están llegando, me dan ganas de llorar Si yo no es porque te quiero y tú me quieres también Hazte amorcito querido, tú vuelve por nuestro bien Me voy a quedar llorando cuando te vayas de aquí Deja amistades pa' cuando caigas te den la mano Brinda una copa pa' cuando llores te den un trago No tome suerte y suerte mi buen amigo, mi buen amigo Yo vi torres altas que un día brillaron juntitito al sol No des la espalda a quien pretenda darte un consejo Yo vi crecer en torre de oro a un pobre pirul Y cuando me lo tumbaron, fue tan fuerte el ramalazo Que hasta él se hizo pedazos Y hasta el corazón me dolió Deja amistades pa' cuando caigas te den la mano Brinda una copa pa' cuando llores te den un trago No tome suerte y suerte mi buen amigo, mi buen amigo Yo vi torres altas que un día brillaron juntitito al sol No des la espalda a quien pretenda darte un consejo Yo vi crecer en torre de oro a un pobre pirul Y cuando me lo tumbaron, fue tan fuerte el ramalazo Que hasta él se hizo pedazos Que hasta el corazón me dolió Y cuando me lo tumbaron, fue tan fuerte el ramalazo Que hasta él se hizo pedazos Que hasta el corazón me dolió Oh, oh, oh O, oh, oh O, oh, oh O, oh, oh Una huilota morada, que en el campo me la hallé Cuando la estaba queriendo, de las manos se me fue Una huilota morada, que en el campo me la hallé Cuando la estaba queriendo, de las manos se me fue Ay la la la, ay la la la, ay la 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 Yo le dije a la huilota, que hiciera un trato conmigo Ella fuera mi mujer, y yo fuera su marido Yo le dije a la huilota, que hiciera un trato conmigo Ella fuera mi mujer, y yo fuera su marido Ay la la la, ay la la la, ay la 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 la, ay la 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 Ay, la, 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 la Un agüilota morada, la traje de Michoacán Donde vino a ser el nido, en las ramas de un pinzal Un agüilota morada, la traje de Michoacán Donde vino a ser el nido, en las ramas de un pinzal Ay, la, 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 la Música De mañana en ocho días habrá Dios donde andaré Otros aires me darán y otras tierras pisaré Música Que bonitos ojos tienes me gusta lo negro de ellos Música Con su linda miradita me marían con sus destellos Música Y en los ángeles del cielo casi siempre te miraba Música Dime prieta de mi vida dime ya si es que me quieres Música Yo me vine para el norte para ver si te olvidaba Música Pero en todas partes mi alma donde quiera te encontraba Música Ya te dejo ya me ausento ya me voy para mi tierra Música En la tierra calentana por allá mi alma te espera Música 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 Porque faltan palabras para decirte Música 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 Porque cuento los días de aquí hasta mayo Porque pasa la vida y te sigo amando Porque tiemblan mis manos cuando las tuyas Me hacen una caricia de contrabando Porque tiene sentido por ti la vida Porque tanto te quiero Porque te extraño Llegaste tú Y contigo se abrieron de nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida de mis 30 años Música Porque con nada compro lo que me has dado Pero si de algo sirve lo que he ganado Sin pensarlo siquiera Todo lo cambió Por compartir la vida Junto a tu lado Llegaste tú Y contigo se abrieron Y contigo se abrieron de nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y contigo se abrieron Y se abrieron de nuevo a la vida Y se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida de mis 30 años Como nunca en la vida de mis 30 años ¡Gracias! 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 Un aguilota morada En el campo me la lleve cuando la estaba queriendo De las manos se me fue, una aguilota morada En el campo me la lleve cuando la estaba queriendo De las manos se me fue Yo le dije a la guilota que hiciera un trato conmigo Ella fuera mi mujer y yo fuera su marido Yo le dije a la guilota que hiciera un trato conmigo Ella fuera mi mujer y yo fuera su marido Ay, la, 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 la. Un agüilota morada, la traje de Michoacán Donde vino a hacer el nido, en las ramas de un pinzal Un agüilota morada, la traje de Michoacán Donde vino a hacer el nido, en las ramas de un pinzal Hay la la la, hay la la la, hay la 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 Ay, la, ay, la, ay, la No me fijas más Yo sé que nuestro amor se ha terminado ya Y sé que hay en tu vida una nueva ilusión Que te hace vibrar y ese no soy yo Hablemos ya, no quiero estar atado a ti por un papel Me duele que me dejes pero es lo mejor Tú buscas jugar, jugar, yo busco el amor Déjame, si no me quieres no No déjame, cuando el amor se cae Responde más, que quieras intentarlo una vez más Déjame, ya no lo pienses más Y déjame, cuando el agua no la piensas bebé Es preferible dejarla correr Y déjame, ya no lo pienses más Hablemos ya, no quiero estar atado a ti por un papel Me duele que me dejes pero es lo mejor Tú buscas jugar, tú busco el amor Déjame, déjame, si no me quieres no Déjame, si no me quieres no Y déjame, cuando el agua no la piensas bebé Es preferible dejarla correr ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suscríbete! 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 Sé de Cuauhtémoc, mexicano por fortuna, he dichado en los amores, soy borracho trovador. Pero cuantos millonarios quisieran vivir mi vida, a cantarle a la pobreza sin sentir ningún dolor, es por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde. Alejado del bullicio y de la falsa sociedad, yo compongo mis canciones pa' que el pueblo me las cante. Y el día que el pueblo me falle, ese día voy a llorar. El día 3 de noviembre, que día tan señalado, mataron tres tequileros, los rinches del otro lado. Salieron desde Guerrero, con tequila y anisado, el rumbo que ellos llevaban, era San Diego Mentado. Al llegar al río grande, se pusieron a pensar, es bueno llevar a Leandro, porque somos dos nomás. Fueron a invitar a Leandro, Leandro les dice que no. Miren que yo estoy enfermo, y así no quisiera ir yo. Al fin de tanto insistirle, Leandro los acompañó, y en la loma de Miranda, fue el primero que murió. Les tiraron a un tiempo, por alguien lo habían sabido, cayó Jerónimo, muerto Silvano, muy mal herido. Le preguntaron de dónde era, su nombre y su dirección. Me llamo Silvano Gracia, soy de China Nuevo León. Silvano, muy mal herido, todavía seguía hablando, matenme rinches, cobardes, ya no me estén preguntando. El capitán de los rinches, a Silvano se acercó, y en unos cuantos segundos, Silvano Gracia murió. Era de madrugada cuando te empecé a querer, un beso a la medianoche y el otro al amanecer. Era de madrugada cuando te empecé a querer, un beso a la medianoche y el otro al amanecer. Era de madrugada cuando te empecé a querer, un beso a la medianoche y el otro al amanecer. Música Todita la noche anduve rondando tu jacalito, pa' ver si te podía ver por algún agujerito. Todita la noche anduve rondando tu jacalito, pa' ver si te podía ver por algún agujerito. Todita la noche anduve rondando tu jacalito, pa' ver si te podía ver por algún agujerito. Música Música Luzero de la mañana préstame tu claridad, para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va. Luzero de la mañana préstame tu claridad, para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va. Música Luzero de la mañana préstame tu claridad. Música Luzero de la mañana préstame tu claridad. Música 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 No pienso en nada, no más en ti, no me concentro Tú eres mi vida, por quien yo vivo, tú eres mi todo Si me desprecias o me dejaras, yo sufro y lloro Lo traigo dentro de mi alma, como una flecha, que me lastima Vivir sin ti no soy nada, sin tus caricias, me martirizas Mi corazón poco a poco, está muriendo día con día Chiquita Y ella le pare por revivir Te traigo dentro de mi alma, como una flecha, que me lastima Vivir sin ti no soy nada, sin tus caricias, me martirizas Mi corazón poco a poco, está muriendo día con día Mi corazón poco a poco, está muriendo día con día Música Amorcito y que es tu cumpleaños, a tu casa te vengo a cantar Pa' decirte lo mucho que te amo, que ni muertos nos separarán Música Música Amorcito y que es tu cumpleaños, a tu casa te vengo a cantar Música Pa' decirte lo mucho que te amo, que ni muertos nos separarán Música Hoy te traigo este ramo de flores, que a mi paso en el campo corté Música Son bonitas de muchos colores, con tus besos las perfumaré Música Amorcito que vivas mil años, a tu lado yo me siento un rey Música No me canso de estarte adorando, ni te cambio por todo un edén Música Música Amorcito por Dios, que me encanta Música 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 Amorcito que vivas mil años, a tu lado yo me siento un rey Música Música No me canso de estarte adorando, ni te cambio por todo un edén Música 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 Hoy que te hago tanta falta y es muy tarde, lamentablemente te he olvidado Música Yo te dije que no ibas a olvidarme, no soy fácil de olvidarlo has comprobado Música Yo te dije y te juré que eras mi vida, que eres todo lo mejor que había tenido Música Y a mi madre y a ti solo quería, que para ella y para ti yo había nacido Música Música Y esa tarde que dijiste que volvías, y en seguro estaba yo que no vendrías Música Yo sabía que te esperaba otro cariño, y lo que quería de ti también sabía Música Pero que fueras capaz yo no creía, que me hicieras tanto daño, tanto daño Música Hoy me dices que te hago mucha falta, no puedo volver contigo, te he olvidado Música Te perdono todo el daño que me hiciste, pero no me pidas que vuelva contigo Música 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 Pero que fueras capaz yo no creía, que me hicieras tanto daño, tanto daño Música Hoy me dices que te hago mucha falta, no puedo volver contigo, te he olvidado Música Te perdono todo el daño que me hiciste, pero no me pidas que vuelva contigo Música Me da pena que me pidas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo Música Me da pena que me pidas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo Música 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 Música